Tío agarrando demasiado material Yo voy a agarrar material ¿Quién es la gente que está agarrando munición? Yo te voy a agarrar munición Hey, where am I not? Who are you? No sé para que mi papá me llama 20.000 millones de veces al día Yo también te no soy Yo le he contado dos besos O Beto Se eligieron mal ¿Le digo por qué? ¿Qué? Hubieran elegido a mi ¿Qué? Unos dedos ¿Por qué me gusta cómo se enoja el primero? Pero Manuel, su papá está llamando porque quiere saber dónde estás Si estás con tu novia O estás en la casa No tengo novia Si yo te metí Si yo te metí Si yo te metí Si yo te metí O sea, yo te metí Me estaba llamando Y me estaba preguntando Y me estaba preguntando ¿Cómo estaba? ¿En qué no estaba en mi casa y todo eso? Siempre te pregunto Yo voy a hacer un cagón Es que él no te tiene Es que él no te tiene Pero voy a agarrar cosas más rápido Cuando tú intentas tu novia Cuando tú intentas tu novia Cuando tú intentas tu novia Edithson tiene una técnica increíble Porque es de la furia que hay Recuerda que pierde mi Edithson para hacer esta técnica Después, después, después Pero no digas acuérdate nadie A uno nos matemos A uno nos matemos A uno nos matemos Ok, dale Al minuto Al minuto 45 45 ¿Qué? 45 Ok, ya tengo Ya tengo Todos Todos los materiales Al 1999 Todos lo tienen Yo casi Yo hay que 1999 999 Digo Cuando tú puedes jugar Si puedes jugar Cuando tú intentas jugar Es que yo quería ser equipo de... De todo De Dixon ¿Por qué? Es que... Es que me gusta matar este Gabriel Samuel Porque me gusta cómo se enoja ¡Eh! ¡Hooker! ¡Hooker! Ese pendejo No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 ni No, 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 no Hasta me atrevo a hacer, uno contra todo, alguien me puede decir que hace un auto aquí encima de polvoril, lo que era antes Yo estoy aquí, como se llama, yo estoy aquí, como se llama, en donde estábamos peleándose antes No me gusta que sea de equipos A mi si, a mi también, hace mucho que no lo hago Por dios, dos guían pegadas al mismo, oigan todos vengan acá, todos vengan acá, voy a dispararse hacia el aire No, este soy yo, ese soy yo, pero ven, ven acá, ven acá, ven acá, todavía no se va a rematar Este soy yo, este soy yo, vente acá, vente acá, hay dos llamas pegadas a la pared, pero no me mates Tengo pico de mano, no, porfa, no me mates, tengo pico de mano No, porfa, no me mates, tiene pico de mano, bro Mira estas llamas Ve esas llamas Se vale la pistolita, la está súper chica Oigan, se vale la pistolita súper chica Camposo, tramposo, justamente no está disparando Acuérdate, si hago algo que Dios no sabe nadie Yo quiero las llamas Alguien puede sacar su mal, porque también te hicieron que no le disparo, justamente me está intentando de matar Ajá, porque tú te estás tratando de agarrar mis llamas Y son mis llamas ¿Dónde te dice que eran? Te llevaron a pagar, reventó Verdad, me lo acabó Ya empezamos a luchar Sí, de mucho Es que yo no quiero saber qué pasa mal, tío ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué gritó así? O algo así Elías Ferrer Y yo me como maté ahí, sí Me daba un tiro, o sea, porque también esa muerte me ha dado a un tiro Pero fue la mera cabeza Qué mal que ahora no se puede encontrar la ballista, de verdad Si, lo empieza a aplicar, sí O sea, pero o sea, en el modo boteo royal, o sea, por ejemplo, en el modo boteo royal, o sea, por ejemplo, en el modo boteo royal, o sea, solo y todo eso, ya no se puede encontrar y todo eso Edikson, ¿dónde estás? Ya las estoy ahí ¡Ah! ¡Ah! Parecido que te digo Todas en la cabeza, Lady Pues un niño Con miido ¡Qué, en serio! Un cuerpo en el lugar donde está Edikson, te voy a dar a unirable ¡Oh, mal! ¡Hay que hacer un día una pura ballista! No digas nada, no digas nada, no caigas donde estoy yo U��, ¿dónde estás? Oiga, ¿dónde está el отправimiento? No digas nada, Beto Mk, no te veinas donde estoy yo A través de la hierba Te iba a reportar, te iba a reportar Me da igual si me reporte Porque tengo otra cuenta Te estaba dando a través de la hierba Y todo eso A mi no me importa si mi amigo es hacker Digo por qué Porque yo soy un amigo y yo no reporto a mis amigos Aunque el juego quiera una versión Lo mal que soy es que Edison No me está ayudando para nada Porque él es hacker Si quieres yo me voy con Edison No, 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 no Yo aparente por seguirme Estoy en un lugar campeando Pero es que es el mejor lugar del mundo de campear Es que de verdad Ya, ya, ayúdame Y de una vez por todo Porque de verdad increíble Mira, si Dinos dónde está Dinos dónde está No, no, no No digas, no digas Que yo estoy ayudando Tranquilo Yo sé Ya vas a ver por qué No veo todo eso Él no está No Para qué se cambia El EIRS Tramposo ¿Por qué se cambian? Yo no me cambié 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 Yo siempre haces el mismo truco para ser invisible ¿A quién no puede sacar del grupo? Sí, Edickson lo hizo A Samuel No, a Samuel Sí Por cambiarse de tipo Pero Edickson No, Edickson Pero por qué siempre tiene que... Es por si a Samuel le hiciste trampa O sea, Samuel le hiciste trampa ¿Cómo hice trampa? Sí, hiciste trampa Sí, hiciste trampa Sí, sí, eso Tramposo ¿Qué es en serio? Edick, Edickson siempre es un... Edickson siempre es un... Un tramposo Siempre se quiere hacer invisible Y tú... Y tú siempre te tienes que cambiar de equipo Igual Y estar siendo invisible Y por qué te cambias de equipo Entonces, si yo no hubiera estado siendo invisible Hubiera sido tramposo Es que mira, él se quiere a mi voz Lo que yo hago, él lo quiere hacer En esta partida me voy a hacer muchas bajas Sí, eso espero ¿Dónde están, bros? Oiga, uno es... Yo tenía que... Allá no dijeron que era En socavón Yo soy en... Polvorín, polvoriento Ah, solo decimos que me activan los hacks Y ya pronto ¿Para qué? No queramos hacer cerca Están el pep hack, por ejemplo No manches Pues sí Pues sí Voy a manchar Yo voy a cargar Mánchale toda la ropa Y es Manchas de la mancha ¿Qué? Si fuera el mexicano Supieron que estoy diciendo Sí, pero ¿Y qué yo sé? Yo sé Yo sé lo que estoy Lo que dice Pero es que La palabra me da mucha risa Porque dices No manches tu ropa No manches Pero ¿Cómo tienes escudos? Yo no creo que tenía ventana Con el subfusil este Porque me tomes Un bidón Tamposo, de verdad Es que me da asco Tú también A ver qué se sintió La primera baja de Samuel Y yo no llevo ni una Aunque no saben ¿Dónde estoy? estoy no voy a contar por favor al micrófono porque la verdad muestra mucho a los oídos No, ya, hay que tener un navío Es que no me gusta así, de dos Se siente feo Voy a caer para si se quieran Poder ser suaves en todos Yo me quedo aquí, ok? Cambiate tú, doctor Yo me sigo quedando en el dos Cambiate tú, Samuel ¡Déjate eso! ¿Qué? ¿Qué pasó? Que de repente saltó El y ese plástico era pastilloso Samuel, cámbiate No, cámbiate tú Cámbiate, Samuel, digo primero ¿Verdad? Siempre arruinas las cosas ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ah! Yo pensé que me había matado Edison Y aquí me viene seguro, Samuel No, ese no soy yo ¡Ay, que te cambio, que! ¡No manches! ¡No me voy a jugar, que en Samuel! ¡No me voy a jugar, que en Samuel! ¡Cámbiate tú! Pues entonces, cámbiate tú, Elise ¿El siempre es así, tranquilo? ¡No, que voy! ¡Cámbiate! ¡Salud! ¡No, que igual él ya tiene! ¡Cámbiate! ¡Él tiene eros vida! ¡Pero cámbiate! ¡Ay! porque mi sensibilidad de que me encanta es que ya sacarlo evickson es que de verdad es el 2 vs 2 ya me cambio ya me cambio ok ya me cambio pero que ya parece samuel si quieres me pusieron mis fracas pero con otra liga me duele no me puede meter por mí por favor que se lo quiero para esta llama vaya me encanta me encanta y no 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 yo tengo yo tengo yo tengo que hacer sus cosas me voy a poner ya estoy molesto samuel no voy a tener tienda en un usted todos juntos a muertos contra samuel yo quiero hacer en todos sus todos pero bueno aquí cuando se vuelva a dejar porque el grito lo va a subir para youtube lo hago lo hago lo hago